Bueno, nos encontramos en el edificio 110, se encuentra situado en Villa Blanca, número 110, entre San Hidalesio y San Benigno. Este edificio tiene desde el año 1976, según nos explican, un dictamen de derrumbe, pero no se ha hecho nada, no se ha resolucionado nada, y ayer con las lluvias, más que ya venía con estos problemas, este edificio, miren cómo están los pasillos de la segunda planta, en diciembre del 2019 vino una brigada de apuntalamiento, apuntaló los tres pisos con el compromiso de que a partir de enero del 2020 iban a empezar a solucionarse los problemas de reparación, como podrán ver hay desplome, hay roturas de columna, de pasillos, prácticamente todos los apartamentos de este edificio, un edificio multifamiliar, tienen problemas estructurales graves, y en la noche de ayer se desplomó un balcón del tercer piso de una casa donde vive una muchacha, su abuela y un niño pequeño, por suerte no le pasó nada a nadie, pero pudo haber sido mucho peor, ahí vemos parte del balcón que todavía queda puesto, el otro se encuentra en el balcón todavía, todos los apartamentos de este edificio poseen condiciones críticas, a lo cual no se han dado respuestas, en este momento se encuentran algunas autoridades de vivienda, técnicos de dictamen de demolición y de habitabilidad, y está la vicepresidenta del gobierno del Cerro, este edificio multifamiliar se encuentra en el municipio Cerro, aquí vamos subiendo y vemos como voy, las columnas están rajadas, los pasillos, esto es muy peligroso, esto no es transitable, como se podrán dar cuenta, en este piso obligatoriamente tiene que estar puesto el apuntalamiento, si no ya se hubiera derrumbado completo, en esta situación se llevan más de dos años, de esta situación del pasillo así, y de los techos del tercer piso, filtrándose de manera crítica, pero no se ha tenido respuesta, pueden observar este del pasillo del tercer piso, ven como va soltando pedazos que pueden afectar la vida de las personas, aquí vemos este es el apartamento donde se desplomó el balcón, donde repito, hay un niño pequeño, un niño pequeño que pudo haber salido dañado, es muy peligroso, aquí tenemos uno de los trabajadores que está recogiendo los restos, muy muy peligroso, miren el tamaño de ese pedazo de concreto, los apartamentos del tercer piso, este es el que más grave está, pero todos los apartamentos del tercer piso tienen filtraciones, problemas críticos de hidráulica, y no tenemos una respuesta todavía, no, no, los tanques del último piso también están graves, o sea el tanque general que le da agua al edificio, tiene una estructura bastante dañada, que de colapsarse, colapsaría un efecto dominó todos los apartamentos del edificio, esto es una situación grave, este es el tercer piso, la placa, necesitamos ya una respuesta, si esta estructura donde está el tanque general del edificio, colapsa, que está bastante dañada, que le daría un efecto que iría derrumbando desde este piso hasta el último, es muy peligroso lo que está pasando, aquí conviven más de 15 familias, ese es el apartamento colapsado, miren el tamaño de esas piezas de concreto, necesitamos una respuesta, necesitamos una respuesta ya, sabemos que estos trámites llegan a ser morosos, que estos trámites son lentos, pero aquí hay 15 familias que tienen una situación crítica, está en peligro sus vidas, está en peligro sus bienes, está en peligro su casa, que es más importante para un ser humano que su casa, por favor necesitamos una respuesta ya, ya porque esto trasciende los límites de la comprensión, necesitamos la inmediatez, gracias.